¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. Se han confirmado ya los próximos ajustes de balance y debo decir que me encuentro moderadamente feliz, principalmente porque algunos de estos ajustes no me convencen al 100%. Sin embargo, hay otros que están muy bien pensados para ayudarnos a combatir algunas de las combinaciones más molestas del método. Ya veremos qué tal resultan, ya veremos qué sucede, ya veremos qué sale. En cualquier caso, los invito a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. De igual forma también, les recuerdo que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y bueno chicos, como pueden ver ya nos encontramos en la Developer Build. Les recuerdo que esta es una construcción de desarrollador, con lo cual nada de lo que veremos a continuación está disponible todavía dentro del juego. Así que estén muy pendientes porque la fecha exacta todavía no se ha confirmado. Así que yo les estaré avisando mediante mis redes sociales, así que recuerden seguirme y de igual manera los veo en Twitch. Ya saben, directos prácticamente todos los días. En cualquier caso, vámonos Recio, vámonos con todo. Cambios de balance para la próxima temporada. El primero que tenemos es el cambio para la Bruja Madre, que es más bien un buff. A esta misma deciden incrementarle la velocidad de ataque en un 9%. Asimismo también, la velocidad del primer golpe será un 25% más rápido. Esto, en conjunto con el buff para el Gigante Eléctrico, plantean pues evidentemente hacerle counter a los mazos de Rey Esqueleto. Que como ya les había comentado, son una maldita pesadilla. Ahora, ¿qué tenemos para el Gigante Eléctrico? Bueno, muy sencillo. Un aumento del 9% en sus puntos de vida. Como les comento y repito, estos dos cambios podrían representar un counter directo para los mazos de Rey Esqueleto. Es más que obvio, es más que evidente, que si tú tienes ya en el campo de batalla una Bruja, una Bruja Madre, y también un Gigante Eléctrico, tus rivales no se van a animar a activar la habilidad. Porque esto podría representar en que generes un montón de puercos y al mismo tiempo te carbonices el resto de esqueletos de una manera bastante sencilla. Ya veremos qué tal resulta, pero estos dos cambios digamos que están muy bien. Empezamos con el pie derecho. Pasamos ahora con el cambio para la Excavadora de Duendes. Esta misma será un 25% más lenta. La considero que no es un cambio tan relevante, así que nos vamos rápidamente con el cambio para la Bruja Nocturna. A esta misma también, también le aumentan la velocidad de ataque en un 13%. Y ahora nos vamos con uno de los cambios más esperados, por lo menos por mi persona, y es un nerf para el Rey Esqueleto. Cuando no me termina de convencer el cambio, Supercell decide mantenerlo, que será una disminución de dos esqueletos en su habilidad. Insisto, no creo que sea un cambio muy relevante, no creo que sea un cambio muy notorio por dos esqueletos, tampoco es que este desgraciado se vaya a dejar de ver. Sino más bien yo creo que sería porque se empiecen a notar un poquito más, a que aumente mejor dicho, la tasa de uso de los mazos con gigante eléctrico. Ya veremos qué tal resulta chicos, hay que estar muy a la expectativa. Hay que ver si es que todavía estos cambios pueden estar sujetos a cambios, válgase la redundancia. Ahora nos vamos con un cambio muy polémico. Bueno, en un principio era muy polémico, pero parece ser que Supercell se ha retractado y decide hacer un cambio un poquito más inteligente. En este caso al tronco deciden disminuirle en un 33% el daño a las Torres de Coronas. Me parece genial, ya que lo que querían hacer de disminuirle en un 50% el retroceso hacia las tropas tanque, pues no me convencía del todo. Considero que con eso lo pudieron haber matado y es que prácticamente no servía. O sea, ¿de qué servía que pudieran hacer retroceder a las cartas si únicamente iba a ser algo mínimo? O sea, no ibas a ganar prácticamente nada de tiempo. Ahora, para el Fantasma Real tenemos un cambio pues bastante mínimo también, y es que ahora tardará un poquito más en hacerse invisible. El tiempo era de 1.6 segundos y ahora pasa a ser a 1.8 segundos. Tenemos también un pequeño cambio para el barril de Bárbaro y de igual forma mantienen el cambio que ya nos habían planteado anteriormente. Deciden reducirle el alcance en media casilla. Antes era de 5 casillas, ahora es de 4.5 casillas. O mejor dicho, ahora será de 4.5 casillas. Por último, pero no menos importante, tenemos cambios para los Bárbaros. Y aquí nos comentan que este cambio se aplica para los Bárbaros. El Arite de Batalla y la Choza de Bárbaros y por supuesto también el Barril de Bárbaros que acabamos de ver hace unos instantes. Y es que la velocidad de ataque será 7% más rápido. Yo creo que con esto tratan de compensar de alguna manera lo que le hacen al Barbarril. Ahora hay que estar muy pendientes, chicos, porque si no me equivoco, aún con este cambio, aún con este cambio, el Barbarril solamente va a golpear en una sola ocasión las torres cuando decidas tirarlo directamente en el puente para ciclar. Básicamente, estos serían todos los cambios de balance para esta nueva temporada. Cuéntenme en la sección de comentarios qué les han parecido. Si les gustan, si no les gustan, dejen su opinión, dejen sus propuestas en cualquier caso para que Supercell pueda estarlos leyendo. Y si deciden lanzar alguna opinión vía redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, recuerden también tajearme, arroba shelby-clash en Twitter y en Instagram me encuentro como shelby-oficial. Muy importante también, si les gustó el video y disfrutaron estos cambios o por lo menos la manera en la cual los expuse de manera rápida y concisa, recuerden regalarme un buen like, suscribirse al canal y asimismo también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.